Cuando Me estoy cagando en la puta, Bayon Está grabando, pero me estoy cansando Joder Bueno chicos, bienvenidos a otro capítulo del canal Mirad lo que tenemos aquí Es la nueva CYBER 900 de Aprilia Nos la ha dejado Motos Zeny Y vamos a probarla Y vamos a probarla Esta versión es limitada para el A2 Es la primera motoprueba que hago En realidad sí que había hecho un vídeo de motoprueba Pero no era una motoprueba en sí Era un vídeo un poco más dinámico Probando la RSV4 en Cheste Ese vídeo, por cierto Creo que es el vídeo que más orgulloso estoy Si lo queréis ver, estará por ahí Así que nada, bueno, vamos a probar esto A ver qué tal va, ¿no? Dios, cómo suena Bueno, pues vamos a ver qué tal la Aprilia CYBER 900 Coño, qué guapa la GS, eh Bueno De momento la moto Se siente bastante pequeña Y sí que es cierto que pesa un poco así Según te montas Se nota una moto Un poco pesada No es algo excesivo Ni incómodo Pero no se nota una moto muy ligera Embraer hidráulico Pegatinas de los títulos mundiales de Aprilia Color rojo en el chasis Depósito Mola Joder, suena Suena bien, eh Esta moto está limitada para el A2, chicos Me gustaría haberla podido probar En su versión full Pero bueno Entiendo que también estas motos Y el mercado hoy en día Está muy enfocado al tema del A2 Hace tiempo que no cojo motos limitadas Pero bueno Yo creo que Yo creo que no irá mal esto tampoco Joder, suena muy bien, eh Ay, por Dios Puto tráfico Bueno, tiene una muy buena respuesta abajo Este motor es bicilíndrico Y estos no quieren pasar Y claro La fuerza la entrega bastante abajo Cosa Que es una ventaja para una moto de la 2 A mi manera de ver las cosas Ya que cuando una moto está limitada Normalmente la potencia que hay a bajas vueltas Te la dejan básicamente intacta Y arriba es donde corta Y estas motos funcionan más abajo que arriba No como un 4 en línea Por lo cual Creo que esta moto tiene ventaja sobre otras En cuanto a potencia Para ser una moto de la 2 Tengo entendido que el escape Pues lo ha diseñado Arrow Desde luego Sea quien sea Han hecho un buen trabajo Bueno, pues por el momento Esto se mueve con bastante alegría Bueno, vamos a echarle un poco de gasolina Está guapa así la moto en rojo, eh Rojo mate El guardabarros delantero creo que Es el mismo que usa la RSV4 Por lo que estoy viendo Bueno, pues ya hemos echado sopa Gasolina 95 No os liéis No hay que echarle 100 octanos Ni nada de eso Tiene 1230 kilómetros en este momento Así que el rodaje ya está hecho Vamos a ver un segundo Que tiene 40 kilómetros Trip Time Que es como, no sé Supongo que un cronómetro o algo así Velocidad máxima que hemos cogido Velocidad media Media de gasto de gasolina Y otro trip Tiene para conectar el intercomunicador también Dios A veces desconectable Vale, de momento lo vamos a dejar conectado Para ver que tal funciona Control de tracción Desactivado También tiene control de tracción Mierda Bueno, yo lo llevo desactivado Que me mola más Sale con mucha energía, eh Yo pensaba que al estar limitada Iba a salir un poquito más despacio La verdad Te tardea bastante cuando bajas marchas Esta moto Vamos a meternos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Aquí estamos Bueno, tiene fuerza Y si te pasas de aristo Culea un poco, eh Con el control desactivado A ver qué tal la curvita Se la nota bastante estable Las suspensiones Absorben Pero tienen un talado deportivo Por decirlo así A ver Te permite descolgar bastante bien la moto Y va por el sitio Y va por el sitio La verdad Como podéis ver El marcador es una pantalla LCD Es el mismo que utiliza la Aprilia RSV4 Y que están implementando En todos los modelos de Aprilia A color Es verdad que cambia el display En la RSV4 es más completo El display es diferente Pero vamos Al final es el mismo aparato Bueno, los baches no se los come tampoco De manera muy dura, eh Y eso que la suspensión blanda no es Igual que antes os había dicho Que la moto a velocidades bajas Que la siento un poco pesada Mira, alcanzas que esta velocidad Es una moto bastante ágil Se mueve muy fácil Y eso que no tiene un manillar Tampoco excesivamente ancho Pero la moto se mueve muy bien También la posición es Súper cómoda, eh En una posición súper cómoda Las piezas van cómodas El depósito es ancho Pero en la zona de abajo En las piernas Se estrecha bastante Lo cual se agradece Y también lleva acelerador electrónico Tiene diferentes modos de potencia Ahora mismo voy en el Sport Una vez la moto está arrancada Si le volvemos ahora Al mismo botón de arranque Elegimos los diferentes modos de potencia Tiene Sport Rain Y Tour Tiene indicador de corte de marcha Aquí También tiene indicador de marcha en Granada Temperatura ambiente Temperatura del agua del motor Hora Y aquí nos indicaría Que la moto está limitada Bueno, he estado cogiendo curvas con ella Y la siento una moto muy rutera La verdad Tiene una estética para mí Bastante civilizada Pero luego la moto se comporta muy bien de curvas Da mucha seguridad Vale, bueno chicos Pues ya hemos probado la moto Y os voy a dar un poco mi opinión respecto a ella Y os voy a contar un poquito más Todo lo que tiene Mi opinión es que es una muy buena moto Y una muy buena opción Para la gente que se acaba de sacar el A2 La moto viene limitada a 47 caballos Y una de las limitas serían 95 caballos Ofrece 90 Nm de par Y la verdad es que la moto por el precio que tiene Que es más bajo que la competencia Es muy buena moto Viene muy bien equipada Viene con pinzas radiales Con discos de 320 milímetros La bomba de freno es una bomba axial Pero el tacto es bastante bueno Me gusta Frena muy bien Porquilla callada De 41 milímetros Regulable Amortiguador Trasero Montador lateral SAS Lleva maneta de freno regulable Maneta de enrabe regulable Cosa que echamos de menos en otras motos Lo único que podríamos echar en falta Por ejemplo Sería un indicador de gasolina Tiene solamente indicador de reserva Y una cosa muy buena Que tiene esta moto Es que tiene GPS Esta moto la puedes conectar A una aplicación móvil Y tendríais GPS Como os digo Es muy completa Yo incluso hasta ahora Toma USB para cargar el móvil Tres modos de potencia Tiene ABS desconectable Cosa que ya es difícil de ver en motos Y también Tres modos de control de tracción Y también es desconectable Todo ello Se selecciona desde una piña Bastante simple En el cuadro de mandos Por eso os digo Que esta moto es muy completa El motor de esta moto Es un motor de 900 centímetros cúbicos Es un motor de nube Longitudinal A 90 grados Un chasis estupular En parte es de aluminio Y en parte es de acero Yo la veo en una moto divertida Quizás un poco pesada Son 218 kilos Lo que pesa esta moto Pero una vez Una vez alcanzas cierta velocidad La moto se mueve con bastante agilidad También cuenta con Con el Red by Wire Que es el acelerador electrónico El asiento es bastante amplio Y bastante cómodo Incluso cuando llevas pasajero También es muy cómodo Tiene aquí unos asideros Ah, otra cosa Esta moto La podéis elegir en tres colores Rojo, mate Plata o negro Quería dar las gracias a Motos Zeny Por dejarme probar la moto Si alguien tiene alguna duda Sobre la moto O está interesado Yo recomiendo Que vayan a Motos Zeny Está en Torrejón de Ardó Y os van a atender perfectamente Y Ángel Que es el dueño de la tienda Siempre he cuidado muy bien A sus clientes La verdad Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que podéis agregarme a Instagram Mi Instagram es Acid-Rain-RSV4 Yo ahí subo todo Siempre un poco antes De hecho la gente que me sigue Pues ya habrá visto Resubir historias para moto Hemos subido fotos Si queréis podéis Dejar en los comentarios Que os parece la moto O que otras motos Os gustaría probar en el canal Y poco más chicos Esperemos poder seguir dando gas Un día más Y aquí estamos Con el La Baby Y aquí estamos